Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en Vivero Vierdes y el día de hoy vamos a recordar todos los jardines que podemos tener en nuestras viviendas y nos vamos a enfocar en uno que es el que tiene plantas de tipo tropical. Es importante saber que existen muchos tipos de jardines. Una clasificación, por ejemplo, es por el tipo de plantas que utilicemos y la otra es por el estilo decorativo del mismo espacio de la arquitectura. Por ejemplo, existen los jardines mediterráneos, los jardines minimalistas, los jardines de roncalla y el día de hoy nos vamos a enfocar en uno que son los jardines que tienen plantas tropicales. Una planta característica del jardín tropical son las palmeras, que son las que aportan amplitud y frescura a nuestros jardines. Dentro del grupo de las palmeras tenemos palmeras enanas como palmeras muy grandes. Cabe recordar que las palmeras pequeñas son de uso interior y las grandes de uso exterior, es decir, en parques y jardines. Un elemento decorativo vegetal e ideal para nuestros espacios son los Lucky Bamboo, que son palmeritas de bambú trenzadas que van muy bien en nuestros hall de entrada y áreas sociales. Otra de las plantas que podemos utilizar en un jardín tropical son los Ciprés Vela. Estas son unas de las más elegantes gracias a la gran tonalidad de verdes intensos que tienen y al movimiento que van adoptando al crecer, dándole así mayor elegancia al diseño de nuestros jardines. Ahora les mostramos a las calas amarillas. Esta es una variedad muy difícil de encontrar, ya que normalmente en el mercado vamos a encontrar a las calas blancas. Esta variedad es considerada exótica debido al extraño color amarillo que tiene. este color es ideal para nuestros jardines ya que aporta un toque de alegría y juventud. Esta planta es de fácil mantenimiento y recuerde que la podemos encontrar solo aquí en Vivero Vierno. Además de las que hemos mencionado, cabe recordar que tenemos gran variedad de plantas tropicales, como los helechos, la costilla de Adán y las dracenias. Una de las características más importantes en un jardín tropical es que debe contar con una pileta o una caída de agua que además debe tener plantas acuáticas. Esto va a aportar una atmósfera tropical a nuestro espacio. El día de hoy aprendimos un poco más sobre jardines tropicales. No se olviden de visitarnos en nuestra página web y en Vivero Viernes. ¡Hasta la próxima!